Hace tanto que lo estamos esperando, Karen. Creo que este tiempo de pandemia lo hemos sufrido mucho, a muchos niveles, ha sido muy doloroso de atravesar, y creo que lo que más necesitamos en este momento es darnos un abrazo, estar juntos, poder compartir, vernos, siempre con los cuidados, por supuesto, porque creo que todavía es necesario también seguir cuidándonos y que de esto hayamos aprendido. Así que las expectativas son las mejores, el poder encontrarnos con los lectores, con los que hemos hecho lazos tan fuertes a pesar de estar tan lejos durante todo este tiempo, el reencuentro con colegas también. Para mí es muy importante poder compartirles esta novela, poder conversar acerca de lo que fue escribir a estos personajes, y el compromiso que adquirí con una realidad que para mí es tan lejana, pero que es un mundo dentro del mundo. Digo, este es nuestro hoy, y voy con todo ese compromiso a cuesta, y con muchas ganas de eso, de poder reencontrarnos, y conocer nuevas historias también. La lectora que llevo dentro va por delante siempre, así que muy feliz de poder regresar. Gracias.